Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar bien informado con lo que pasa a última hora. Zelensky advirtió que Rusia querrá ir más lejos y captura la asediada ciudad de Bakhmut. El mandatario destacó la importancia de la llegada de más armas para preparar una ofensiva y mantener la defensa de la localidad. La batalla por el pueblo minero ha sido más prolongada desde el inicio de las arremetidas de Moscú. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente Zelensky afirmó que el ejército ruso tendrá el camino abierto al este de Ucrania y captura la ciudad asediada de Bakhmut en una entrevista con la cadena Saunienza. Entendemos que después de Bakhmut irían más lejos, podrían llegar a Kramastork, podrían ir a Eslovian. Sería un camino abierto para los rusos después de Bakhmut. El ejército ruso prometió capturar la localidad oriental de Bakhmut, un premio simbólico después de meses de cruentos combates como precursor de ofensivas más profundas en Ucrania. La batalla por Bakhmut, un pueblo minero con una población de 80.000 antes del conflicto, ha sido la más prolongada en la invasión rusa que ha devastado grandes extensiones de Ucrania y desplazado a millones de personas. Capturar Bakhmut permitirá operaciones altamente fuertes y más profundas en las líneas defensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Zelensky aseguró que sus Fuerzas Armadas están decididas a permanecer en Bakhmut. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Vamos con más información. ¿La historia se repite? Bueno, los historiadores te dicen que no, porque los eventos son diferentes, las situaciones son diferentes, no se repiten, pero claramente el hombre, dice un dicho, es el único animal que repite más de una vez el mismo error. Te lo digo mucho porque lamentablemente la historia nos está mostrando eso. Y en 26 Global, una de nuestras secciones que nos gusta mucho y a veces para relacionar y aprender, tiene que ver justamente con la historia. Entonces vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, cómo Rusia sale de esa, en ese momento, sí, Rusia de la Primera Guerra y cómo Ucrania está ahí, siempre latente, en el pasado y en el presente. El 28 de julio de 1914, el archivuque austro-húngaro Francisco Fernando fue asesinado en Sarajevo, Bosnia, por un nacionalista serbio. Este acto provocó una cascada de eventos que finalmente llevaron al estallido de la Primera Guerra Mundial. Aunque Rusia inicialmente se mantuvo al margen, finalmente se vio arrastrada al conflicto. Rusia tenía fuertes lazos con Serbia y se comprometió a defenderla si fuera atacada. Cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, Rusia comenzó a movilizar a sus fuerzas militares. El 1 de agosto, Alemania declaró la guerra a Rusia y pronto Gran Bretaña y Francia se unieron a la lucha del lado de los aliados. La Primera Guerra Mundial había comenzado oficialmente. La entrada de Rusia en la guerra se debió en parte a su deseo por proteger a Serbia y mantener su influencia en los Balcanes. Pero también hubo motivos más profundos. El zar Nicolás II esperaba que la guerra distrajera a la población de los problemas internos de Rusia, incluyendo la pobreza, la corrupción y la falta de derechos civiles. Además, muchos líderes rusos creían que la guerra sería un medio para consolidar su poder y modernizar el país. Sin embargo, la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial fue desastrosa. Las fuerzas sufrieron grandes pérdidas y la economía del país se vio gravemente afectada por los costos del conflicto. La población civil también sufrió mucho, con escasez de alimentos y otros bienes esenciales. En 1917, la Revolución de Febrero derrocó al zar y estableció un gobierno provisional. Los bolcheviques, liderados por Lenín, aprovecharon la inestabilidad política y tomaron el poder en octubre de ese mismo año. Lenín prometió poner fin a la participación de Rusia en la Primera Guerra, lo que necesitaba para ordenarse fronteras adentro. En marzo de 1918, Rusia firmó el Tratado de Brednikov y salió de la Primera Guerra Mundial. Este acuerdo le fue extremadamente desfavorable, ya que tuvo que ceder varias regiones de territorio y recursos naturales a potencias centrales, entre ellos el ucraniano. Este territorio fue cedido a Alemania y la región a su vez dividida y controlada por diferentes países y gobiernos durante muchos años. Ucrania perdió la independencia y fue anexada por la Unión Soviética en 1922 hasta el 24 de agosto de 1991, cuando Ucrania finalmente pudo ratificar su independencia de la Unión Soviética. La disputa por sus riquezas y ubicación estratégica evidentemente estaba lejos de terminar. Teo, Sofía, ampliamos la información desde Kiev, la capital de Ucrania. Último día que vamos a estar al completo aquí para cubrir distintas entrevistas, como la que compartíamos hace instantes nada más y que tiene que ver justamente con la realidad de lo que se está viviendo en Ucrania, poder conocer cuál es la mirada que tienen las principales autoridades sobre lo que aquí está ocurriendo y uno también poder tomar dimensión justamente de cómo es el día a día en una ciudad que es la capital de un país que está en guerra frente a un país justamente como lo es Rusia. Las últimas novedades aquí desde lo político tienen que ver con la visita de Antonio Guterres, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas que llegó más temprano, que está alojado en uno de los principales hoteles de esta localidad, que va a tener una reunión con el propio presidente Volodymyr Zelensky para discutir lo que tiene que ver con la extensión del convenio que tienen con Rusia para que haya una zona franca de salida al resto del mundo, de exportación de granos aquí de Ucrania, que está próxima a vencer la próxima semana y que además también luego Guterres, seguramente esto tiene que ser reconfirmado, pero tiene en agenda su presencia también en Moscú para reunirse con el propio Vladimir Putin y entonces también tener la reunión con la contracara de esta salida, que recordemos, son los puertos que se encuentran en el Mar Negro y así como allí puede habilitarse la salida de granos ucranianos, también lo que tiene que ver con algunos productos, por ejemplo, dedicados a la fumigación que son producidos en Rusia, también son exportados por las autoridades que responden al Kremlin desde este lugar, entonces es básicamente uno de los únicos puntos de acuerdo que hay en medio de esta guerra entre ambos países y por eso también la importancia de la ONU en medio de todo eso. En términos bélicos, hoy estamos hablando aquí del principal foco de tensión que se está dando en este territorio que es Vagmut, también justamente refleja lo que ocurre en el norte del territorio ucraniano, donde han sido derribados en las últimas horas dos drones kamikaze que tanto también mencionamos desde la Argentina y que son los protagonistas en parte de esta guerra y allí entonces tiene que ver hoy la principal novedad, al menos en lo que se ha dado y también a la espera de lo que algunos llaman una contraofensiva ucraniana para recuperar parte de su territorio y también la expectativa de otros que anuncian que en los próximos días puede haber alguna contraofensiva rusa, no solamente en Vagmut, sino también en gran parte del territorio ucraniano. Bien, Bregan, respecto a lo que estabas contando, dos preguntas te hacemos desde acá en el piso, obviamente estamos viendo en pantalla parte de la capital ucraniana de Kiev. ¿Pudiste observar diferentes destrozos, consecuencias de los bombardeos, obviamente, escombros y demás? ¿Cómo está? ¿Cómo es la vida normal, no? ¿Cómo es la cotidianidad ahí en Ucrania? Vos estás viviendo y respirando el mismo aire que estas personas estuvieron padeciendo durante más de un año. ¿Cómo es esta cuestión? Y respecto también a lo que decías sobre las exportaciones en el Mar Negro y demás, y la visita de Guterres. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y también Turquía había tenido una inferencia, ¿no? Bastante cercana en esta cuestión. ¿Cómo avanza esta situación también respecto a las exportaciones? ¿Cómo avanza esta situación también respecto a las exportaciones? Bueno, ustedes lo ven a mis espaldas, el movimiento de circulación de vehículos aquí en esta zona, que está un poco alejada del centro de Kiev, es bastante normal. Imagínense entonces lo que es en aquella zona directamente. La gente vive con una tensa normalidad, se podría decir, porque cada uno mantiene sus actividades. Lo que hablábamos aquí con Oleksi, nuestro productor, cuando llegábamos a Ucrania, es que básicamente si uno mira a simple vista, no ve la guerra. Sin embargo, cuando empieza a hurgar, se encuentra con ella y se encuentra con lo peor de ella. Entonces, aquí de pronto las sirenas suenan, cada uno tiene que detener o no sus actividades y ponerse a resguardo. Entonces, insisto, uno está trabajando, pero sabe que en cualquier momento tiene que ocultarse y que a veces esas alertas dejan de ser simplemente una amenaza o una advertencia para convertirse en una trágica realidad. En lo que respecta a los ataques, aquí en la propia localidad fueron pocos y más bien al comienzo de la invasión militar rusa en este país. Por eso no hay tantos destrozos, no hay tanto impacto en la arquitectura. Recordemos también que aquí muchas delegaciones de diplomáticos, empresarios internacionales se mantienen en misión permanente pese al estallido de esta guerra, al menos en la focalización del último año. Y por eso Rusia también tiene cuidado con lo que hace aquí, porque alcanzar con sus ataques algún tipo de misión internacional que responda, por ejemplo, a Estados Unidos o Reino Unido, todo lo que eso podría implicar, no solamente ya con las relaciones con Ucrania, sino con el resto del mundo. Y después en lo que respecta a las alianzas internacionales y también a los acuerdos que se van dando, al rol de Turquía en particular, sabemos bien que hay un intento de llevar adelante un plan de salida pacífica de este conflicto y que Turquía justamente ocupa un rol primordial en eso, pero que ha sido un poco corrido corrido de la escena geopolítica por China, que también ha propuesto su propia lista de puntos para quizás encontrar alguna conexión entre Rusia y Ucrania. Brian, te agradecemos una vez más por este contacto, por esta cobertura que estás haciendo directamente desde el lugar de los hechos. Nosotros volveremos con vos seguramente en la programación diaria de Canal 26. Ahora es momento de despedirte. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao. Chao.